Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Siguiendo con los lineamientos planteados en nuestra fase inicial de los programas que van a tener secuencia, hemos querido traer a colación dentro de las herramientas una que es muy importante y que desafortunadamente la mayor parte de los administradores no utilizan, simplemente porque recordemos que la administración de la propiedad horizontal sigue siendo un oficio en Colombia y no tenemos tecnificación de nuestro trabajo. Con el ánimo pues de poderles ayudar, hemos fijado una serie de herramientas, hoy vamos a entregar la primera, por medio de la cual nosotros queremos que el trabajo de ustedes empiece a tener una secuencia lógica para presentar unos resultados viables de acuerdo con el compromiso que ustedes firman con su contrato de trabajo y en esta ocasión entonces vamos a hablar de los indicadores de gestión. Bien, para iniciar hablaremos de la importancia de esta herramienta y para poder hablar de la importancia lo primero que vamos a hacer es definirlos. Me voy a permitir leer la clasificación y la definición que tiene la teoría de los indicadores de gestión y dice que son aquellos datos específicos con los cuales se puede probar la eficacia de las acciones tomadas en el pasado dentro de una organización que en este caso es la propiedad horizontal y que forman parte de las políticas o las estrategias que tiene la administración para llevar a cabo su trabajo. Es muy importante entonces tener claridad que son unos datos pero no son cualquier tipo de datos, son unos datos específicos y esos datos específicos tienen que ser importantes. La importancia de la información es la que hace que esos datos específicos tengan como objetivo fundamental cumplir con el propósito para que fueron definidos. Con esta información, es decir, con esos datos específicos, con lo que ellos muestran, entonces se sientan las bases para la adopción de nuevas acciones a tomar. Hay una cosa muy importante y es que estos datos, cuando son, estos datos por la calidad que tienen, es decir, son veraces y son fiables, entonces permiten una interpretación correcta de la información o del resultado que hallamos. ¿Por qué es más importante y en qué se subsume todo este proceso que nosotros hablamos de los indicadores de gestión? Porque los indicadores de gestión permiten evaluar y lo que no se evalúa, pues no se podría, digamos, mejorar en la gestión y de ahí su nivel de importancia. Cuando nosotros hablamos de los indicadores de gestión, hablamos de diferentes tipos de indicadores de gestión. Es más, dentro de las características de estos datos, que estos son datos espectacularmente sensibles e importantes porque califican la gestión nuestra, podemos decir, son medibles porque tienen una característica cuantificable con un grado o una frecuencia que permite poderlo medir. Es entendible porque tiene que ser reconocido, o sea, es un elemento común a todo el proceso de administración y es controlable porque está dentro de la estructura de la organización. Hay indicadores, hay dos tipos de indicadores básicamente que son los de procesos de resultados y los de medición de eficacia y eficiencia. Y para eso nosotros tenemos que hablar de la categoría esencial de todos los indicadores. Entonces, hay indicadores de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento tienen que ver con la conclusión de una tarea. Se concluyó la tarea, se terminó, se consiguió ese propósito, es viable y medible ese objetivo, ese esfuerzo que se hizo, tuvo los resultados, es importantísimo. El indicador de evaluación es ver cuál fue el rendimiento que se obtuvo con esa tarea, con ese trabajo, con ese proceso. Vale la pena decir entonces, la evaluación como está supeditada al tema del rendimiento es muy importante porque allí confluye el tema de la valoración de los recursos. Recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos de tecnología, recursos físicos, recursos económicos. Hay toda una serie de elementos que son los que se entran a evaluar definitivamente para determinar si aquello que se puso dentro de ese proceso o trabajo realmente tuvo los réditos que se esperaban. En el indicador de eficiencia tiene que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo con mínimos recursos. No siempre el nivel de eficiencia tiene que ver con todo lo que se dispone para el programa o para el proyecto, sino que tiene que irse pensando en el nivel o la posibilidad de trabajo que se puede medir a través de este nivel de eficiencia sin necesidad a veces de muchos recursos, sino más bien desde la capacidad que tiene la persona para hacerlo mostrable y evidenciarlo. En los indicadores de eficiencia se mide, perdón, en los mediadores de eficacia, el indicador de eficacia mide la efectividad de ese trabajo, si se hizo o no se hizo y qué tanto resultó a partir de ese proceso. Y en los indicadores de gestión se establecen acciones concretas que tienen que ver con la realidad, es decir, cómo se está cumpliendo el plan trazado, el programa trazado en el proceso de administración de los administradores, de la propiedad horizontal, porque este panorama en muy variopinto tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas aristas y tiene muchísima responsabilidad también. Entonces lo que se pretende fundamentalmente es que estos indicadores cumplan con unos objetivos fundamentales, es decir, que le identifiquen las acciones necesarias que usted tiene que hacer para poder mostrar la efectividad de su trabajo. Ese indicador tiene que elevar el control efectivo de su empresa. Recordemos que el primer nivel de eficiencia se mide en yo poder medir lo que hago y dejarme medir por lo que yo hago, entender lo que sucede en cada proceso, cuál es el elemento, la evaluación permite, esos indicadores permiten que nosotros estemos evaluando de manera permanente qué cosa ha sucedido en cada proceso, cuál es el detonante, cuál es el candado, cuál es la llave o cuál es el elemento que lo hace desarrollar. Debe comunicar cada una de las, de forma clara cada una de las estrategias, porque precisamente nosotros estamos hablando de medir, de generar unos indicadores que nos están permitiendo mirar el nivel de desviación que tenemos de nuestro objetivo fundamental, del cual tenemos trazado. Debe identificar claramente cuáles son las oportunidades y cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Podría ser una herramienta aquí maravillosa que es la DOFA, donde nosotros estamos en el mismo cuadro, en los cuadrantes, mirando cuáles son los elementos que nos fortalecen y cuáles son los elementos que tenemos necesariamente, necesariamente, muy débiles que tenemos necesariamente que fortalecer para pasar al cuadrante de nuestras grandes fortalezas. Diagnosticar cuándo existen problemas, si usted no mide lo que hace, no puede identificar dónde tiene falencias. Definir responsabilidades individuales y de grupo. Es muy importante tener no solamente los perfiles que hacen el trabajo, sino la responsabilidad, la delimitación. Hay que tratar de hacer un procedimiento que nos permita medir tiempos y movimientos, porque el trabajo de uno debe ser el input para el trabajo del otro. Medir los comportamientos de la gente de la organización. A veces con muy pocos recursos se pueden hacer muchas cosas, y en otras partes con muchos recursos no se hace nada. Facilitar la delegación de funciones especiales a personas que tienen esas capacidades específicas y que a veces por envidia en los cuerpos de la comunidad no se reconocen. E integrar la compensación de los resultados con lo esperado. Siempre todo es susceptible de medirse, todo es susceptible de mejorarse, todo es susceptible de perfeccionarse, pero en el tránsito de los eventos que nosotros hacemos, no importa el estado en el que estemos, si nosotros empezamos a utilizar una herramienta tan importante como son los indicadores de gestión, vamos a empezar a evaluar y vamos a empezar a evolucionar, a generar pasos agigantados hacia adelante, no solamente en el nivel de planificación, sino en la búsqueda de los resultados y la rendición de cuentas que es un elemento vital en la vida del administrador, ya que de todas maneras su función fundamental cuando termina su proceso es entregar resultados acerca de su gestión. No se admite que diga yo lo intenté pero no pude, porque este trabajo y estos contratos son de resultado. Espero que te haya servido, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.